muy buena gente que tal pues nada ya lo estoy viendo aquí nada más entrar hoy al jueguito te aparece esto racha de siete días o sea esto está fomentando que hay ahorita gratis o sea que me parece muy bien y son día 345 día 545 y día 700 en total 190 de oro oye que está bastante bien pero la gente también ha venido a la nueva oferta de loba que se llama nimbo que es por 945 monedas un 50% de descuento así que nada básicamente os vaya aquí por cierto suscribiros si no lo estáis que ayuda un montonazo ya lo sabéis dejar ese botón de like va a ser un vídeo muy rapidito y nada nos venimos aquí a tiempo limitado racha de siete días y aquí está todos los días podremos ir cogiendo esto me parece muy bien que regalen oro porque yo creo que ningún juego los que yo jugado te graban esto así no sé si es porque está bajando la afluencia de jugadores de apes que creo que sí por el mapa y lo han hecho por eso para atraer gente nueva ahora todos los días que se logue o no sé por qué recordar también que está el modo profesional para que te da dos mil monedas de de temporada también están las puertas de satisfacción que te otras 500 que simplemente le das adelante y vuelves a darle hacia atrás y ya la puedes recoger o sea que es súper fácil y luego también está este de encripto vale que es para coger la esquina está que está también bastante guapa oye para ser gratis no está nada mal a mí me queda simplemente esa por coger así que siempre ir aquí al tiempo limitado vale acordaros racha de siete días para coger 190 de oro en siete días que vuelvo a repetir está mamadísimo que nos regalen oro luego bueno éstas y no las habéis cogido también esto es por por subir de rango en ranques os van dando todo esto el modo profesional para las dos mil monedas está también vale para mí solo me queda creo que era esta de infeque 500 de daño en el auditorio de pita en el cañón de los reyes para que te vayan dando también flux moneditas y todo esto la encuesta que ahora vamos a ver el resto de espera que ya lo tengo hecho la el maratón de inicio que hoy dan una mochilito ya veron mochilita que está bastante bien la de cripto acordaros y para comprar las moneditas está bastante bien todo lo que nos están dando gratis acordaros también que nos dieron hace unos días tres pas de de un paquete especial de loba a ver si teníamos con suerte lamentablemente a mí no me tocó nada pero bueno hablando de loba aquí en acceso vip tenemos la esquina de loba que es esta de abajo vamos a darle a ir a canjear mirarla aquí está bastante bastante mamalona así que si tenéis monedita aconsejo que la pilléis porque está bastante bastante guapa y poco más gente vídeo rapidito ayer subí una partidita por favor ir a verla para ver si os gusta que suba partiditas así también no solo noticias se ha filtrado también que en la cuarta temporada va a venir el punto de tormenta que espero que no porque es el mapa más grande de apex me bonito pero tardas mucho en encontrar gente ya traeremos un vídeo dedicado a ello más adelante así que nada hasta aquí el vídeo de hoy deja tu poder son like activa la campanita recuerda para más contenido y nos vemos en los próximos vídeos o directos adiós 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 Gracias por ver el video.